La alegría es la emoción que pone contento a mi corazón. Hola, soy Polly. Soy una foca muy alegre y divertida. Cuando me siento contenta, el corazón me late entusiasmado. Cuando pasa algo que no esperas, si te gusta o interesa, la emoción es la sorpresa. ¡Sorpresa, sorpresa! El gusanito colorín en maripositas se va a convertir. Coge mi mano, cuéntame qué te pasó. Con un abrazo... ¿A ti? ¿Qué te ayuda cuando te sientes triste? Cuando yo me siento triste, me sienta bien jugar con mis amigos. ¡Suscríbete al canal!